¿Qué es la fidelidad divina y la inestabilidad humana? Oseas 6 Es tiempo de conocer a Dios. El capítulo 6 del libro de Oseas reflexiona sobre la fidelidad divina y la inestabilidad humana. Al mismo tiempo que Dios cumple sus promesas, el hombre constantemente traiciona. Eso ocurre en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, cuando la humanidad se encuentra lejos de Dios y elige constantemente desviarse del camino del Señor. Hay tres asuntos en este capítulo. La debilidad moral humana que lleva a la criatura lejos del Creador, es la primera. Segundo, la necesidad de conocer a Dios cada vez más profundamente. Y tercero, la naturaleza de la rebelión de Israel que se remonta a la traición ya desde Adán en el Edén, rechazando el conocimiento y la voluntad de Dios. El versículo final del capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6 son una descripción de algo que se repite de generación en generación. Después de quebrantar el pacto con Dios, de enfrentar dificultades, el pueblo vuelve a Dios, promete seguir la orientación divina. En sí mismo, ese retorno fue motivo de alegría. Pero el problema es que duró poco. La cuestión es, ¿cuán auténtico fue ese retorno? Ya que no duró mucho. Veamos lo que Dios dice. Las palabras lindas, los actos de sacrificios, no sustituyen la conversión genuina requerida por el Señor. En el versículo 6 se dice, Misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que los holocaustos. Jesús usó este texto posteriormente para explicar que obedecer las leyes de Dios no vale de nada cuando no se ama al Dios de las leyes. Es interesante notar que la confianza de los israelitas de que serían atendidos por el Señor no se basaba solo en un pensamiento positivo. Ellos sabían que el Señor es misericordioso. El versículo 3 muestra las expectativas que tenía el pueblo. Conoceremos, proseguiremos en conocer a Dios como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Miren las palabras, fuertes. Incluso sabían que la venida del Señor es segura, aunque fueran inestables como la nube o como el rocío que pronto desaparece. Comprendían también que el conocimiento de Dios, un tema recurrente en todo el libro, debía incrementarse. Sabían que ellos tenían que conocer cada vez más a Dios, pues solo así estarían listos cuando Él se manifestara. Sin embargo, su carácter y actitudes no correspondían a la firmeza y solidez de la palabra de Dios, lo que señala que no basta tener el conocimiento intelectual de algunas verdades cuando no permitimos ser santificados por ellas. Finalmente, los versículos muestran que los pecados en Israel no eran puntuales en términos de lugar o persona. La nación como un todo había transgredido a su Creador, así como Adán lo hizo en el Edén. Así como el representante de la humanidad en el Edén se equivocó al desconfiar de Dios y desobedecer su palabra. Israel como nación elegida, seguía el mismo camino, tomando lo que no le pertenecía y burlándose de las advertencias y oportunidades que Dios les concedía. Y así como ocurrió con las consecuencias de la transgresión de Adán, los pecados del Reino del Norte habían influenciado la conducta de Judá en el Sur. A fin de cuenta, ambos estaban condenados. Necesitamos de nuestro capítulo de hoy recordar por lo menos tres lecciones. El amor a Dios no debe estar basado en intereses personales o momentáneos, porque Él nos llama a un pacto y no a un encuentro sin compromiso. Esa es la primera lección. Segunda lección. Es tiempo de conocer a Dios porque su venida es segura y próxima. Sus promesas son verdaderas. La tierra será llena con su presencia. Tercera lección. Necesitamos recordar que aunque el primer Adán no confiando en Dios y tomó lo que no le pertenecía, el segundo Adán, Cristo nuestro Señor, nos enseñó a confiar totalmente en Dios y a vivir según lo que Él nos provee. Que este día Dios nos dé la firmeza para no apartarnos de Él. Pero si eso ocurriera, volvamos a Él cuanto antes. Y al volver, que el regreso sea sincero, el caminar sea sólido para siempre. En lugar de desanimarnos con nuestra incapacidad, vamos a aferrarnos a las palabras, a la promesa del Señor, porque quien así lo hace nunca queda desamparado. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nunca desamparas a tus hijos, porque miras con cariño, porque abrazas con poder. Queremos hacer tu voluntad. Queremos caminar siempre contigo. Queremos volver ver si nuestros pies se han desviado del camino y juntos vivir la vida honrando tu nombre y preparándonos para la eternidad. Bendice a nuestros amigos, oramos, agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.